China es actualmente el mayor productor de carne en el mundo y es también el segundo mayor importador de res. El consumo general de res en China ha sido relativamente bajo, menor al de cerdo y aves de corral. No obstante, la demanda de res en años recientes ha superado por mucho a la oferta. El país consumió cerca de 70 millones de toneladas de res el año pasado, valoradas en aproximadamente 3.300 millones de dólares. Se espera que la cantidad de res importada alcance más de 120 millones de toneladas para el año 2027. Esto representa un crecimiento anual del 7,6%. Las importaciones son principalmente de algunos países con Australia a la cabeza el año pasado. Desde el año 2014, China ha seguido expandiendo su lista de importadores que ahora incluyen a varios países en la Unión Europea.